Buenas noches. Bueno, yo creo que Zaragoza ha sido justo vencedor del partido, Tecniconta-Zaragoza, porque ha logrado imponer su estilo de juego y nosotros no. Quizás en la primera parte, en los dos primeros cuartos, estuvimos mejor, incluso pese a los puntos que hemos recibido, porque ha habido muchas canastas de mucho mérito por su parte. Pero después, sin duda, en el tercer y cuarto cuarto, yo creo que hemos estado peor que ellos. Durante toda la semana nos preocupaba mucho el lanzamiento de dos del equipo zaragozano, como eran incapaces de anotar, en acciones de uno contra uno, contraataques, situaciones siempre cerca de largo. Han hecho 21 tiros de tres, con un muy buen porcentaje, especialmente Nacho Martín, que ha estado muy acertado. Pero yo creo que lo que nos ha matado son los 21-29 en la pintura. Era algo que nos preocupaba enormemente. Y no hemos sabido pararlo, no hemos tenido la energía. Yo creo que tenemos que entonar el staff, el mea culpa, porque no hemos sabido preparar el equipo para lo que tocaba. Por lo menos no hemos sido capaces de hacerlo. Otro aspecto importante para ganar a Zaragoza es meter de tres. Es muy importante por cómo ellos defienden. Y, pese a que un 42% puede parecer un buen porcentaje, y lo es, cuando haces 36 tiros de tres y solo metes 15, pues no es suficiente. De todas formas, creo que fundamentalmente, en que ellos hayan sido capaces de imponer ese estilo de juego que les ha llevado a tener 14 victorias, bueno, pues creo que ha sido definitivo. ¿Preguntas? Sí, pero son riscos. Algunos deles, hay un par de deles que metan a segunda parte que están ben defendidos, que tengan un mandiante, no hay moito que facer. Y hay otros que son la primera parte que son poblaciones individuais de un contraú. Non fruto da defensa, sino un fruto de que no se pode deixar a ninguén solo, totalmente. Y tivemos moitos erros neste aspecto. Pero, inda sí, encaixar de triples, un partido da Liga Endesa non é unha cousa todo contrario, non son moitos triples. O problema é que ando encaixas 25 de 38, en tiros de 2, y como te decía antes, creo que a estadística de 21 de 29, en tiros da pintura definitiva, definitiva. ¿Más preguntas? Como momentos que en las cartas tamén se volveu ao punto de partidos que se atendamos que tido? Sí, sobre todo por como penalizan eles as pérdidas, non? As pérdidas significan bandesas, non? No outro lado, non? Fixemos 14, dúas nos últimos, dous ataques, por exemplo, non? Si non tens esas dúas pérdidas por aceleración, vamos a un partido de 12 pérdidas, que o haberás da Liga non é unha barbaridade, non? Non son as 20 que tivemos, vai 4 sonadas, por exemplo. Facemos 20 asistencias, facemos 13 rebotes de ataque, que a estadística ofensiva é claramente definitiva, non? No tiro de 2, que 13 e 33 son moi, moi, moi poucos, prácticamente Caire e Nacho foron os únicos que foron que anda notar preto da pintura, non? Porque o Xebrado tivo un día especialmente horrible, non? Nos dous aros, non? No defensivo e non ofensivo. E iso tamén nos fixa o dano. Claro, 13 e 33 son moi poucos, un porcentaxe moi cativo, non? No tiro de 2. Tamén, en momentos, grazas a boa defensa de Zaragoza, non só polón non son mal facerse, non polos tapós que foron que en de poñer e demais, non? O que dices que correran? Bueno, non sei. Correran bastante, non? Correran bastante e anotaron moito, sobre todo en accións que non deberíamos ter esos problemas, non? Cando teo escolta, fai un lanzamento, o meto non, e a contrapartida é unha bandesa no outro aro, pois non debería ser así. As contraataques das pérdidas, pois entran dentro do lógico, porque son moi difíciles de defender, nos situáías de inferioridade, pero tras un tiro de 5 contra 5, pois esos deberíamos ter máis controle, non tivemos, non? Era un aspecto que nos preocupaba moitísimo do xogo maño, non? Fumos quen de pararlo. Tal como, non se da sensación de ter perdido algún oportunidade? Tal como iban os tres primeros cuartos, daba a sensación de que podíamos ter unha oportunidade, pero bueno, o remate ao tercero cuartos foi malo, e o inicio do cuarto cuartos foi malísimo, non? Estábamos tres abaixo, fomos quen de voltar, pero era unha renta moi difícil de recuperar. máis perguntas? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada